Las varices aparecen en esternidades inferiores por una hipertensión venosa provocada por una insuficiencia de las válvulas venosas. Precisamente los cirujanos aconsejamos hacer running o carreras. ¿Qué se debe plantear cualquier corredor cuando va a correr? Un calzado adecuado con una amortiguación buena, unos calcetiles elásticos, lo que hace es que la recuperación muscular sea más rápida y mantiene el calor en la zona de la pierna, que esto también es muy importante en los corredores, que es importante también una buena hidratación antes y después de la carrera. Yo aconsejaría a los corredores complementar otros ejercicios como son la natación, el ciclismo o el spinning, que tengan una buena carrera.